Son imágenes de la juramentación de Donald Trump como nuevo presidente de los Estados Unidos. Se trata del mandatario número 45 de la primera potencia mundial. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Roxana Webb. Qué gusto que nos acompañen en la emisión estelar de Noticiero Hechos. Vamos ahora con los titulares. Pollo Campestre, orgullosamente hecho en El Salvador, presenta los titulares de Noticiero Hechos Estelar. Se encontraron con personas que tenían armas en su poder y hubo una especie de intercambio. Al menos cuatro pandilleros muertos dejaron dos enfrentamientos con las autoridades en Cuscatlán y La Paz. ¿De cuánto es la multa para esto? De 57-14. Motoristas del transporte colectivo que no portaban sus documentos en regla fueron sorprendidos por las autoridades. Tenemos los resultados del operativo. En unos días más, acusados de atentar contra policías y militares tendrán que guardar prisión en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca. Autoridades hablaron sobre los traslados. El gremio médico advierte sobre la situación que se podría vivir en los hospitales públicos tras recorte presupuestario que asciende a varios millones de dólares. Autoridades estadounidenses presentaron formalmente 17 acusaciones en contra de Joaquín El Chapo Guzmán de ser encontrado culpable de al menos uno de los delitos podría recibir cadena perpetua. Estas son las noticias. Donald Trump, en su primer discurso como mandatario, aseguró devolver el poder al pueblo estadounidense. El informe completo gracias a nuestra aliada, La Voz de América. En su primer discurso como mandatario estadounidense, Donald Trump prometió devolver el poder al pueblo y dedicó la ceremonia de investidura a sus simpatizantes. El 20 de enero de 2017 será recordado como el día en que el pueblo estadounidense volvió a tomar las riendas del país. Los hombres y mujeres olvidados de este país nunca más serán olvidados. El entrante mandatario retomó algunos de sus argumentos de campaña como la creación de empleos y la lucha contra el terrorismo, asegurándoles a los estadounidenses que nunca se sentirán decepcionados por haberlo conducido a la Casa Blanca. Traeremos de vuelta los empleos, nuestras fronteras, nuestra riqueza y recuperaremos nuestros sueños. Vamos a reforzar todas las alianzas contra el terrorismo radical islámico. Lo vamos a erradicar completamente de la faz de la tierra. Y a la clase política de Washington, una advertencia contundente. Ya no aceptaremos a los políticos habladores que se quejan constantemente, pero nunca hacen nada al respecto. El tiempo de las palabras vacías ha terminado. Ha llegado la hora de la acción. Tras el discurso, el nuevo presidente se despidió desde el balcón del Capitolio, donde lo acompañaron su esposa e hijos. La investidura presidencial se realiza en la fachada oeste del Capitolio desde 1981, cuando tomó posesión el presidente Ronald Reagan. Angélica Herrera, Voz de América, Washington. Y el expresidente Barack Obama se despidió de Washington tras la ceremonia de investidura. Donald Trump, junto con su esposa Melania, acompañaron a los Obama, quienes abordaron un helicóptero de la marina dirigiéndose a la base aérea de Andrews. Obama tomará un periodo de vacaciones en California junto a su familia después de haber gobernado ocho años el país norteamericano. Y tras la toma de posesión de Trump en el Capitolio, decenas de inconformes se manifestaron en las calles de Washington, generando violentos enfrentamientos que dejaron 90 detenidos. Así lucieron las calles en Washington. Centenares de manifestantes se enfrentaron con la policía tras la toma de posesión del presidente Donald Trump. El hecho sucedió a apenas cuatro calles cerca donde pasaba la caravana presidencial donde Trump viajaba hacia la Casa Blanca. La confrontación dejó 90 detenidos y un número indeterminable de heridos, además de daños materiales significativos en el centro de la capital. La ciudad de Washington estuvo fortificada con un enorme despliegue de seguridad. Este es un informe de Oneida Aguilar. Y estas son algunas de las citas más importantes que dio durante su discurso el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. No estamos transfiriendo el poder a un gobierno a otro o de un partido a otro. Estamos quitando el poder a Washington y se lo estamos devolviendo al pueblo. No vamos a admitir a políticos que solo hablen y no hagan nada por arreglar las cosas. Ya no más mensajes vacíos. Estados Unidos volverá a ganar como nunca antes. Recuperaremos nuestros puestos de trabajo. Recuperaremos nuestras fronteras, nuestra riqueza, nuestros sueños. Hoy solo miramos al futuro. Desde este momento una nueva visión gobernará nuestra tierra. Desde este día solo será América primero. Y siempre sobre este mismo tema, el nuevo presidente estadounidense junto con su esposa participaron en el desfile inaugural que recorrió la avenida Pensilvania desde el Capitolio hacia la Casa Blanca. Trump bajó sorpresivamente del automóvil blindado en el que viajaba para saludar a la multitud en el recorrido. Pero debió subir nuevamente, pues en esos momentos se registraban las fuertes manifestaciones que ya les mostrábamos las imágenes. Este día la jornada continúa con una larga lista de festejos por toda la ciudad en honor del nuevo inquilino de la Casa Blanca. Y estas son algunas de las curiosidades de la toma de posesión. Por ejemplo, durante la toma ocurrieron algunos incidentes que llamaron la atención. El primero fue el sorpresivo presente que Melania Trump le entregó a Michelle Obama, quien lo tomó con asombro. Seguidamente Michelle trató de encontrar un lugar donde ponerlo. Luego de varios segundos sin saber qué hacer, su esposo Barack Obama logró solventar la situación. La primera dama de la República, Melania Trump, usó un vestido color celeste con una chaqueta combinando el look con unos guantes del mismo color. El vestido fue inspirado en el modelo utilizado en 1961 por la ex primera dama Jackie Kennedy. Las redes sociales no han parado de compartir una fotografía donde comparan la asistencia a la toma de posesión del expresidente Barack Obama en el 2009 con la de Donald Trump este día. Y en nuestro país, la embajadora de los Estados Unidos, Jean Mainz, se refirió de manera muy breve a la toma de posesión del presidente Donald Trump en Washington. Para la diplomática, hoy es un día importante en la nación norteamericana. Hoy es un día muy importante para los Estados Unidos porque es nuestro proceso de democracia. Y estamos muy felices que tenemos nuestra inauguración hoy en día en Washington, D.C. Siempre acá, en nuestro país, hay muchas más reacciones. Organizaciones que velan por los derechos de los migrantes hablaron de cómo se debe abordar justamente el fenómeno migratorio ahora que inicia el mandato de Donald Trump. A diario al país llegan 300 personas deportadas desde México y Estados Unidos. Igual número sale del territorio buscando el llamado sueño americano. Es a raíz de esta situación que representantes de organizaciones relacionadas al tema de migración demandan mejores estrategias y políticas para hacerle frente a la problemática. Y es ahora que el nuevo presidente de Estados Unidos toma posesión del cargo, que se debe estar más atento, aseguran. Que seamos muy cautos e inteligentes en el abordaje de esa negociación. Y no nos dejemos contaminar con este ambiente que se está creando en función del presidente Donald Trump. Estados Unidos siempre ha sido un país perseguidor de razas, xenofóbicos y perseguidor de las minorías. Temen la no continuidad de los programas como la acción diferida para los llegados en la infancia, DACA por sus siglas en inglés, el programa de permisos refugiados para menores centroamericanos, así como el Estatuto de Protección Temporal, TPS, entre otros. La amenaza siempre ha existido, dicen. Pero ahora con el gobierno de Donald Trump se podría consolidar. Esto requiere urgentemente tomar medidas a nivel diplomático y poder accionar en alianza con poblaciones migrantes organizadas que existen en Estados Unidos y con la sociedad civil aquí en El Salvador. Son alrededor de 3 millones de salvadoreños que están en Estados Unidos actualmente según sus registros, que se han convertido en potenciales contribuyentes para las familias salvadoreñas. Es enfocado a garantizar su estabilidad y sus derechos que se deben impulsar políticas no solo de este gobierno, sino incluir a los países de la región centroamericana. En una estrategia, como lo decía Salvador, que nos permita vincular, articularnos, al menos entre los países del Triángulo Norte. Y esto es que hay que trabajar mucho de defensa de los derechos de la población migrante, tanto los que deciden salir, los que están en tránsito, como los que ya residen en los Estados Unidos. Elaborar una agenda nacional con la participación de sectores es la propuesta que hacen. Y llaman a estar atentos a los cambios que se podrían venir en las próximas 12 horas cuando inicie el trabajo del nuevo presidente Donald Trump. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Azucena Sandoval. Y para seguir hablando de esto, nos vamos a enlazar hasta Washington con Celia Mendoza de La Voz de América cuando son las 8 de la noche con 11 minutos en El Salvador. Celia, muchas gracias por tomar, por atender nuestra llamada. Un día de muchas emociones, no solamente para los Estados Unidos, sino también para todo el mundo que estuvo atento al discurso del ahora presidente Donald Trump. Definitivamente, y lo que podemos esperar en esta nueva administración es acción. En las próximas 72 horas veremos al presidente Donald Trump empezar a remover algunas de las órdenes ejecutivas. Ya lo hizo esta misma noche, después de una fiesta, un día de celebración, siguiendo los actos protocolarios. No perdió el tiempo, regresó a la Casa Blanca y evitó de alguna manera que se siga manteniendo lo que es conocido como Obamacare, removiendo un acto que ya había hecho el presidente Barack Obama como orden ejecutiva y que implementaba muchas de las acciones que en este momento se conocen para el cubrimiento de salud. Y desde luego hay mucha tensión y expectativa de qué puede hacer con el sistema de ayuda para los soñadores DACA, que fue también una orden ejecutiva. ¿Qué se dice en Estados Unidos como análisis después de escuchar las palabras de Donald Trump? Para muchos no fue sorpresa, ya que mantuvo su discurso, así como durante toda la campaña. Sin embargo, otros esperaban mensajes más conciliadores. Así es, y realmente eso es lo que esperaban la mayoría de estadounidenses. Mientras en las calles hubo protestas, y yo creo que vimos una intensificación de las protestas en las calles después de que vimos este discurso salir al aire cuando el presidente asegura que él va a ser un presidente que quiere que América sea primero, pero también que los trabajos, que todo regrese a los americanos. Y le hace falta un poco ese mensaje unificador. Vimos a un Donald Trump que regresó a la campaña, al discurso que lo hizo ganar las elecciones y que le permitió acercarse a esa base estadounidense que tiene un sentimiento de desconfianza con aquellos que vienen de otros lugares, con aquellos que piensan distinto. Y eso es lo que genera algo de temor. Hay que ver qué sucede, pero definitivamente vimos a un Donald Trump que sigue los lineamientos que lo convirtieron en presidente de los Estados Unidos y no se acercó a esa posibilidad de que buscara una unificación como lo hizo el día después de ganar las elecciones. Celia, también existe mucha expectativa un día después, es decir, ya a partir de mañana, de cuáles son las próximas acciones que podría tomar y también la conformación de su gabinete, de los puestos claves hasta el momento no hay ningún hispano. Así es, y realmente lo que hemos visto es que es una minoría, básicamente hay un afroestadounidense y una asiática, hay muy pocas mujeres dentro de su gabinete, alrededor de tres, y estamos hablando de las posiciones más importantes, alrededor de unas 14 posiciones más importantes en su gabinete. Es la primera vez desde Ronald Reagan que no existe un hispano en una posición de poder. Lo vimos en George Bush, su fiscal era un hispano, vimos durante la administración del presidente Barack Obama, afroestadounidenses, latinos, pero no hay ningún latino en la administración del presidente Donald Trump. Se caracteriza esta administración por hombres blancos de edad y la mayoría de ellos republicanos, y esto realmente no muestra la diversidad de este país, lo que ha generado muchísima preocupación, en especial cuando estamos hablando de que tomaran decisiones fundamentales en un ambiente muy divisivo y que además de esto se están poniendo en juego derechos civiles fundamentales para los estadounidenses. Celia, ¿y cuáles han sido las reacciones a nivel internacional después de la toma de posesión de Trump? Bueno, realmente hemos visto en los últimos días que ya se habían acercado varios líderes internacionales asegurando y dándole las felicitaciones como es tradicional, pero existe mucha precaución, incertidumbre en especial por parte de aliados fundamentales como es Alemania, Francia, quienes han estado siendo de alguna manera víctimas de ataques del mismo Donald Trump. Angela Merkel fue atacada por Donald Trump el fin de semana pasado cuando la criticó por recibir a refugiados en Alemania. Y bueno, para Rusia este ha sido de alguna manera un evento histórico. El embajador ruso estuvo invitado a la posesión de Donald Trump y en medio de esta controversia que todavía existe, muchos republicanos no están muy contentos con esta relación. China desde luego es otro de los países con el que Trump en los últimos días ha tenido enfrentamientos. Y desde luego América Latina está mirando con precaución Cuba, Venezuela y México. Son tres de los países que Donald Trump ha identificado como países importantes en términos de su posibilidad de trabajo. Sin embargo, para el resto, Centroamérica y Suramérica, aunque pueden ser víctimas de sus políticas en términos económicos, El Salvador, por ejemplo, que vive de las remesas o por lo menos un gran parte de su producto interno bruto, depende de remesas se podría haber afectado. Y sabemos el problema es que no existe una persona que entienda América Latina. Y ahí es donde podría haber una ventaja y desventaja, ya que podrían empezar una relación nueva en los países en América Latina, pero al mismo tiempo podrían tener una administración que realmente no le interese hacer negocio. Celia, ya para ir finalizando, hablemos de las personalidades que asistieron a la inauguración y al discurso. Estaba leyendo que cerca de 80 senadores demócratas no asistieron, una gran cantidad, algo que es considerado como histórico, especialmente porque se está buscando la unidad. Sin embargo, ya hoy por la tarde noche en este baile o uno de los bailes, de los festejos que se realizan, se conoció que Donald Trump le agradeció a Hillary Clinton, su contrincante, por haber asistido al evento junto a su esposo. Así es, y realmente lo que vimos fue un acto de unidad por parte del Partido Demócrata, Bill Clinton, Hillary Clinton, vestida de blanco, tratando de disfrutar el momento hasta el punto que se pueda disfrutar, ver a una contrincante subir a la posición que uno estuvo trabajando. Y bueno, pero también vimos a expresidentes, Jimmy Carter estuvo con su esposa, así como a George W. Bush estuvieron allí presentes y esto fue significativo. Donald Trump durante el día, y sabemos que le pone mucha atención a los medios de comunicación, fue criticado por parte de los medios de comunicación por no haber hablado acerca de Hillary Clinton en su discurso de posesión y esto podría haber motivado al presidente Donald Trump a hablar acerca de ella en las horas de la noche. Pero es algo importante que ella asistiera, más allá de ser una rival política, le está diciendo que ella legitima esta asunción del presidente Donald Trump, a pesar de los interrogantes que existen alrededor, y esto es parte de lo mismo que hizo el presidente Obama, legitimar el presidente a pesar de las críticas y de quién es y de los problemas personales, por el beneficio del país. Ahora, celebridades de Hollywood, muy pocas, ya que Donald Trump ha creado cierta tensión con celebridades importantes, así que vimos a diferentes artistas, pero personas que realmente no son muy conocidas. Los líderes internacionales se hicieron presentes, quienes estuvieron en esta lista, y desde luego, cada uno de los invitados tenía la posibilidad de traer a personas o a invitados especiales, como el mismo Giuliani, quien invitó a un líder argentino a estar presente, que sabemos, por parte de Latinoamérica. Muchas gracias, Celia, por tu tiempo y por compartir con nosotros un análisis y un resumen de la jornada en los Estados Unidos. Muchos saludos. Muchas gracias a ustedes. Siempre en Noticias Internacionales, el cabecilla del cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, podría pasar el resto de sus días en una cárcel estadounidense, de acuerdo a la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, que este viernes se le presentó formalmente más de una decena de cargos. Joaquín El Chapo Guzmán Loera estuvo en un tribunal federal del Distrito del Este de Nueva York, en Brooklyn, este viernes, donde se le presentaron formalmente 17 acusaciones en su contra, que incluye la operación continua de una empresa criminal, tráfico de drogas, posesión ilegal de armas, así como lavado de dinero, todo en conexión con el cartel de Sinaloa. Las acusaciones, en breve, indican que entre enero del 1989 hasta diciembre del 2014, Guzmán Loera fue la cabeza de una vasta empresa criminal responsable por la importación en los Estados Unidos y la distribución de grandes cantidades de narcóticos ilegales. Explicó Wilfredo Ferrer, fiscal federal del Distrito Sur de la Florida, quien estará trabajando de la mano con el fiscal general de Brooklyn, Robert Capers, en aplicar todo el peso de la ley contra Guzmán Loera, acusado de traficar hacia los Estados Unidos más de 200 toneladas de cocaína y recaudar 14 mil millones de dólares en ganancias producto del tráfico de drogas. Ustedes van a ver un criminal, un delincuente, que ha tenido sus manos en todos los países. Ha hecho cosas horribles en muchos países. En este caso, ustedes van a ver la paronama de un narcotraficante y su organización. Y van a ver muchas cosas en las que ustedes han solamente leído o han visto en películas. De acuerdo a la Fiscalía, Joaquín El Chapo Guzmán iría a la cárcel por el resto de sus días de ser encontrado culpable de por lo menos uno de los cargos en su contra de los 17 que ha presentado el Distrito Este de Nueva York. Una realidad que aún no asimila el capo de la droga. Esto según el agente del Departamento de Seguridad Nacional, Ángel Meléndez, quien recibió al Chapo en el aeropuerto MacArthur de Long Island. La persona que llegó a Nueva York no era ese criminal tan notorio y tan poderoso. Era un criminal que tenía una cara de perplejo, de asombro. Y es porque la realidad de que él se va a enfrentar a la justicia norteamericana lo hacía temblar, porque en esta ciudad no hay túnel que varga. El Chapo se encuentra detenido bajo estrictas medidas de seguridad. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. En minutos tenemos el saldo de al menos dos enfrentamientos entre pandilleros y autoridades. Cuatro presuntos pandilleros fallecieron en diferentes puntos del país tras intercambios de disparos con las autoridades. Jaime Ulises López, alias El Zarco, y Luis Guillermo Pérez, alias Cracto, ambos presuntos miembros de pandillas, fallecieron luego de un prolongado enfrentamiento armado con elementos de la Fuerza Especializada El Salvador. El tiroteo ocurrió en el Cantón Jiboa de San Rafael Cedros, en Cuscatlán. Mientras tanto, otro supuesto integrante de la estructura criminal que domina la zona resultó lesionado y fue trasladado al hospital. Las autoridades dijeron que ningún elemento policial resultó lesionado. Obviamente ya había información que en estos sectores hay presencia de pandillas. Casualmente, pues, se encontraron con personas que tenían armas en su poder y hubo una especie de intercambio. Ya eran personas que tenían días de andar en esto. Uno de ellos tenía cuatro años, por ejemplo, de andar ya, si le queremos llamar, en el exilio, fuera de su casa, en el campo. Así que ya tenían sus antecedentes. Dos armas cortas. Una tipo revólver, podría adelantarme, que es una 38, y una arma corta, tipo pistola, que se logra ver, que es tipo 45. Y en otro hecho similar, pero esta vez en el casco urbano de San Pedro Mazahuat, en La Paz, dos hombres fallecieron luego de atacar a un grupo de soldados que transitaban la zona. Una de las víctimas fue identificado como Luis Enrique, y en este intercambio de disparos también hubo incautaciones de armas. Un grupo de soldados y policías que venían llegando en ese momento como patrulla, los vieron sospechosos y les mandaron alto. Al haberles mandado alto, dos de los muchachos corren al rumbo a la barranca y dos disparan contra el grupo de soldados y policías. Tenemos dos fallecidos, pero tenemos tres armas incautadas, porque este que está aquí muerto, en el camino pasó dejando en una casa aventada, un maletín con otro revólver y otra ropa ensangrentada, otras cosas, teléfonos que llevaba ahí. En este caso, familiares de las víctimas dicen que los jóvenes no pertenecían a grupos criminales. Comparado a otros bichos que eran locos, sí, porque yo he visto que algunos perdaban duro, pero él no, él no era así. Por lo menos cuando a veces le llamaban, que fuera a darle duro a alguien, una vez creo que estaba solo, pero de ahí, nunca, él se atrevió a matar a alguien. Los intercambios de disparos continúan reflejando la misma cifra del último trimestre de 2016, es decir, que diariamente se registran al menos dos enfrentamientos entre autoridades y presuntos criminales. Con imágenes de Eber Ábalos y Gonzalo Tejada, informó Ingo Arbatres. En las últimas horas, 99 órdenes de captura de pandilleros giraron las autoridades fiscales en la zona oriental, implicados en los delitos de extorsión, homicidio y limitar ilegalmente la libre circulación. Según informes, 45 detenciones ya se hicieron efectivas en el departamento de San Vicente y 25 en San Miguel. Durante los procedimientos incautaron 810 dólares, droga, una motocicleta, municiones, un fusil de balines y otras armas. Vamos a seguir con más hechos. Autoridades de seguridad y la policía anunciaron el traslado hacia el penal de máxima seguridad de acusados de atacar a militares y agentes de la PNC. El penal de máxima seguridad de Zacatecaluca tendrá nuevos inquilinos la próxima semana. Así lo informaron las autoridades. Los traslanados en este momento se encuentran en bartolinas policiales y en distintos recintos carcelarios. Son señalados de atentar en contra de agentes policiales y elementos del ejército. Tenemos una cantidad considerable que hay que llevar a que cumplan el régimen especial. También de otros centros penitenciarios se continúa identificando personas que están siendo obstáculo para el inicio de programas de rehabilitación. La medida es parte de la estrategia del gobierno para mantener los hechos violentos a la baja, evitando que salgan órdenes del interior de los penales. En lo que va del año se contabilizan 138 enfrentamientos y 8 homicidios se cometen por día. Intercambios de disparos hasta el día de ayer teníamos 38 intercambios de disparos y producto de esto han fallecido 32 personas. O sea que de los 163 homicidios que llevamos, 32 de ellos han sido en intercambios de disparos. De igual manera las autoridades de seguridad continúan en la búsqueda del empresario Enrique Reis, quien tiene orden de captura. Incluso están a la espera del avance del proceso administrativo para que se emita una difusión roja en su contra. Dentro de las restricciones que ellos tenían estaba la restricción migratoria de no salir del país. Entonces legalmente ellos no podían haber salido. De hecho yo debo de confirmar que a este momento no tenemos la plena certeza de que hayan salido. No tenemos conocimiento que haya salido. Es posible que haya salido. Si lo hizo pues tuvo que haber sido de forma ilegal por supuesto. Pero tampoco se descarta que él esté oculto acá en el país. Por eso se sigue trabajando. Es una prioridad su ubicación para poder darle cumplimiento a la orden del tribunal. También están a la expectativa de la prórroga de las medidas extraordinarias que se puedan aprobar en la asamblea legislativa. Con imágenes de Enrique López informó Raúl Hernández. El viceministro de Seguridad informó del avance del proceso de liberación de privados de libertad. El funcionario explicó que son más de 500 los beneficiados de la tercera edad con enfermedades terminales que no hayan cometido delitos graves y haber cumplido tres cuartas partes de la condena. Este proyecto de lo que trata es que se han seleccionado alguna categoría, algún perfil de internos que son aquellos adultos mayores y enfermos en periodo terminal de VIH, hipertensos, cáncer, que ya no representan un riesgo para la sociedad. Los requisitos están claramente establecidos, que hayan cumplido una parte de la pena, que se acredite mediante los profesionales competentes que efectivamente padecen una enfermedad terminal, que se acredite que han cumplido el requisito de entrar a la calidad de adulto mayor y fundamentalmente que ya no representen un riesgo para la seguridad pública. Y las autoridades del Gabinete de Seguridad inauguraron este día la Oficina de Atención a Víctimas de Delitos Sexuales, trata de personas, violencia contra la mujer y violencia intrafamiliar, entre otros delitos. La oficina está ubicada en la Alcaldía Municipal de Hilo Vasco, en el Departamento de Cabañas, y es la primera que se inaugura a nivel nacional. Se denominan oficinas locales de atención a víctimas, es nuestro modelo a implementar por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, con el apoyo y la ayuda de las alcaldías. También es importante decir que la Alcaldía ha puesto a disposición un espacio para poder incorporar nosotros al trabajo que realizan, y también coordinar con las mesas locales de atención a víctimas que ya están en los municipios. Nosotros vamos a brindar especialmente atención jurídica y atención psicológica y coordinación para poder atender en la parte social. Transformando vidas vía la educación es el lema de un programa que actualmente beneficia a cientos de jóvenes en la formación académica. Este viernes más de una decena de adolescentes recibieron sus diplomas de graduación. Es la segunda promoción de este centro del programa Sopérate y la Fundación Raíces. Veinte jóvenes que por tres años fueron formados en idioma inglés, computación y valores, recibieron su diploma en educación complementaria. Tener más herramientas para afrontar el mercado laboral es importante sostener. Es un vivo ejemplo, además no solo nosotros, mis compañeros, de que a través de la educación se nos abren muchas más puertas para tener un mejor futuro. Los beneficiados que son seleccionados desde sus centros de estudios públicos provienen de los municipios más violentos, como Soyapango, Apopa, Ilopango y Cuscatanzingo. El programa también busca alejar a los adolescentes de la criminalidad. Busca beneficiar a esta población de jóvenes, como bien estamos hablando, alejarlos de ese camino equivocado, de crimen y violencia y realmente darles la oportunidad a través de herramientas, conocimientos y valores de básicamente encontrar un camino correcto, lleno de oportunidades, tanto de educación superior como oportunidades laborales a la hora de ir a buscar empleo. Aquellos que reciben en zonas de alta incidencia de las pandillas aseguran que Sopérate les sirvió para tomar otro camino en su vida. Sí, porque ya con educación nosotros ya visualizamos más nuestro futuro, nosotros aprendemos a tomar buenas decisiones y consideramos que no solo lo que hagamos no solo va a afectar nuestra vida personalmente, sino la de nuestros familiares, la vida de todas las personas a nuestro alrededor. Cada año el programa busca registrar una matrícula de al menos 55 adolescentes. Este 2017 se graduarán más de 300 jóvenes. Desde que inició el programa en 2007, al menos 2.000 jóvenes han sido formados. Con imágenes de Manuel Velásquez, un informe de Raquel Herrera. Motoristas del transporte colectivo que no portan sus documentos en regla fueron sorprendidos por la policía. Este es el resultado de un operativo desplegado en Soyapango y otros puntos. Multa tras multa fueron interpuestas a conductores del transporte colectivo. Considero que es incorrecto. ¿Por qué? Pues sí, porque ¿qué tiene que ver el carnet? El carnet pues, como le digo, yo les estoy explicando cuál es el motivo. 15 de estas fueron aplicadas en menos de una hora, en su mayoría, de 57.14 dólares, por no tener la documentación bajo regla. Uno de los que sí se han elevado es que no cuentan con su carnet para conducir o licencia de conducir. A algunas unidades, además de aplicarles sanciones monetarias, también se les retiraron las placas. Aunque las autoridades aseguran que no es responsabilidad del conductor, sino del empresario, el transporte no podrá circular hasta que se solvente. ¿Mi documento no tiene nada que ver el carnet? Si sus documentos no los van a regresar, si usted no tiene problema con la licencia ni con el carnet, es la unidad lo del problema. En este caso tiene el permiso de línea vencido ya, entonces lo que la ley manda acá en este caso es el decomiso de la unidad, hay que sacarla de circulación hasta que arregle el problema. Tiene la tarjeta también de circulación vencida, hay una multa y un decomiso de la tarjeta. En lo que va del año, la policía ha interpuesto 8.538 multas leves, 3.653 graves y 6.310 muy graves. Solo este 20 de enero se interpusieron 43 esquelas a los conductores de transporte colectivo que transitan en el bulevar del ejército. Además se decomisaron dos placas, dos tarjetas y seis carnés. Además se identificó a un conductor de microbuses de la Ruta 41A, quien debe 17 mil dólares en 485 esquelas. ¿Cómo miren estas inspecciones? Pues la verdad que está bueno, solo lo único que aquí prácticamente lo van a trabajar a uno en el momento que uno puede llevar los pasajeros. ¿Para qué lo más que pueden hacer? Si el tráfico o el sistema vehicular del país va a seguir igual. Esto solo es para andar tapando hoyos nada más. A veces todos tienen sus necesidades, algunos quizás tienen sus esquelas, que no tienen como la posibilidad de poderlas pagar también. Pero igual estaría bien que les tengan ese reglamento a ellos ahí. Para mí está bien, o sea, son legalidades y reglas que pone el Ministerio de Transporte, pero igual, o sea, también a uno lo afectan porque tenía una entrevista en el juzgado, igual solo son tres microbuses los que entran al matazano, o sea, obvio que se van por el otro lado. Las inspecciones se realizan a nivel nacional para corroborar que los motoristas del transporte colectivo porten sus documentos bajo regla. Este procedimiento se efectuará durante todo 2017. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera. Médicos denuncian recorte presupuestario a hospitales públicos. En minutos le contamos. Tras la aprobación del Presupuesto General de la Nación, algunos médicos ya muestran preocupación. Esta vez no es por el escalafón, sino por la disminución del presupuesto para el funcionamiento de los hospitales. Habla de construir un nuevo hospital Rosales y ni siquiera se tiene para suplir las necesidades de la actual. O sea, ¿en qué cabeza cabe? El presupuesto de 2017 para la cartera de salud reporta una disminución de más de 17 millones de dólares para el funcionamiento de los 30 hospitales de la red pública a nivel nacional. En el 2016 el presupuesto asignado fue de 297 millones de dólares y en 2017 es de 280. Hay tantos elementos que nos hacen pensar con mucha preocupación cómo van a estar los resultados de la atención. La preocupación ya se empieza a externar. Finalizar el año pasado fue difícil debido a la falta de insumos, comenta el doctor Antonio Tobar, presidente del Colegio Médico de El Salvador. Para que un país empiece a generar verdadero desarrollo en salud se requiere de un porcentaje mínimo del 6% del PIB y con ello podamos obtener un nivel de calidad de atención aceptable. El hospital Rosales es uno de los que mayor demanda tiene y el recorte en su presupuesto es de 4 millones de dólares. Las necesidades sobre todo en medicamentos es mucha. Solo basta ir a una de las farmacias de este centro asistencial para notar que en hojas de papel incluso se advierte a los pacientes lo que no está disponible. Para Gladys González el último año fue de incertidumbre. La falta de insumos postergó una operación para extirpar un tumor del cerebro. Cada día su salud empeora. Tengo un problema a nivel cerebral que me está obstaculizando la visión del ojo izquierdo. Así son muchas y diferentes las historias. Aunque en el hospital Sacamila el presupuesto no disminuyó, el simple hecho de no aumentarlo ya es preocupante, dice el doctor André Julio. Las necesidades siempre van a aumentar. La población aumenta, por consiguiente sus necesidades de medicamentos aumentan, por consiguiente los insumos aumentan. Entonces el hecho de que digan, no, si no le quitamos, pero como no te dan. El año pasado especialistas denunciaron una serie de carencias, como por ejemplo, medicamentos para pacientes de oncología, nefrología y diabetes. Para evitar la misma situación, médicos ofrecen soluciones. Esperaría que se dé un fenómeno que se llama refuerzo presupuestario, que se va dando paulatinamente en la medida que las necesidades de las instituciones se están ya agotando y hay necesidad de mejorar esa prestación. Aseguran que el paso de los meses será lo que determine la mejor medida a tomar para evitar caer en caos. Mientras tanto, pacientes retornan a sus hogares sin medicamento y muchas veces sin atención. La salida del partido Arena de las mesas de negociaciones con el gobierno fue justificada por el expresidente Cristiani, quien aseguró que el FMLN irrespetó al país al no cumplir los acuerdos alcanzados en las discusiones. El exmandatario también avaló la demanda de inconstitucionalidad que interpondrá en contra de la aprobación del presupuesto general de la nación, el partido. Pero todo el tiempo el FMLN ha incumplido los acuerdos a que ha llegado con Arena. Entonces, ¿qué esperan de que Arena siga así haciendo el papel de bobo porque llega a un acuerdo y no lo cumple el FMLN? Un acuerdo no requiere de flexibilidad, requiere de una actitud, de un compromiso a que se ha llegado y cumplir el compromiso a que pactaron. En este caso era sincerar el presupuesto y lejos de eso no lo han hecho, han buscado votos para pasarlo por mayoría y dejando por fuera todo lo que era la supuesta negociación de sinceración del presupuesto. Y eso es lo que le va a ocurrir ahora, es que cuando necesiten financiamiento, ¿qué le va a pasar al FMLN? El café salvadoreño se promociona en mercados extranjeros. Alemania es uno de los principales compradores. Por muchos años, el café ha sido uno de los pilares de la economía salvadoreña, con más de 200 años de siembra, cuyos beneficios también son sociales y ambientales. Y aunque según los expertos, su mayor crisis fue entre 2014 y 2015, por la plaga de la arroya y cambios climáticos que repercutió en su producción y en los ingresos del país, ahora ya se cuentan con diversos planes que han provocado su levantamiento. Casi 20 millones de plantas de café se han repartido en los últimos tres años y este año se espera entregar por lo menos unos 8 millones de plantas más. Actualmente, se genera casi un millón de sacos de café. Y para potenciarlo, se buscan nuevos horizontes fuera de las fronteras salvadoreñas como Alemania, uno de los principales compradores. Es el tercer destino más importante de la exportación de café salvadoreño. Hemos tenido en las últimas cosechas datos importantes como de exportación de hasta 330 mil quintales, ¿verdad? A ese destino, lo que ha significado ingresos hasta de 63 millones de dólares por las ventas a Alemania. Para que el café del Salvador se conozca como un café de los mejores del mundo por calidad. Nosotros no tendremos quizás las condiciones de otros países de exportar enormes volúmenes, pero lo que queremos exportar es más calidad con más valor. Y eso que se traduzca, por supuesto, en un beneficio para el productor salvadoreño. Países como Rusia, China y Chile también forman parte de la lista de los mercados de promoción del café salvadoreño. Con imágenes de Juan Casellanos, este es un informe de Marcela Rivera. La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma clausuró el curso Bombero Aeronáutico en la sección de los servicios de salvamento y extinción de incendios del Aeropuerto Internacional Monseñor Romero. Este incluyó la entrega de diplomas de participación a tres estudiantes de diferentes instituciones educativas siempre en las instalaciones del Aeropuerto Internacional. CEPA inauguró el salón de capacitación en el cumplimiento nuevamente de los requerimientos de la normativa con base al Programa Nacional de Instrucción de Aviación Civil de El Salvador. El ex ciclista español Joaquín Rodríguez entrenaba en Andorra cuando perdió el control de su bicicleta y cayó por un pequeño barranco el incidente que no tuvo consecuencias graves quedó registrado por la cámara que portaba en el casco y este es un video viral. En minutos, Cristia Arrecinos nos presenta su sección Economía al Costo. Una revista internacional destaca uno de los lugares turísticos más visitados de El Salvador. Veamos de cuál se trata. Por años se ha llamado La Puerta del Diablo, un lugar turístico ubicado en el municipio de Panchemalco, al sur de la capital. El amanecer desde ese punto es una estampa que queda grabada en la mente de quienes la visitan. ¿Sabías que en El Salvador se encuentra la Puerta del Diablo? Son las palabras con las que inicia el artículo de la revista National Geographic, quien dedicó un espacio para destacar la belleza y atractivo turístico de ese lugar. Llegar no es fácil. Se debe caminar hasta uno de los peñascos de un total de dos que están sobre el Cerro El Chulo, formada según la historia en 1762, tras intensas lluvias que se registraron en esa fecha. Al caminar por el lugar se puede observar un amplio panorama de San Salvador, el lago de Lopango, así como el volcán de San Vicente. En la revista se explica del porqué el nombre, y es que según cuenta la historia, El Diablo cortejó a una joven. Los familiares al enterarse decidieron confrontarlo y cuando estuvieron a punto de atraparlo, rompió un peñasco y huyó. Es por esa razón que lo empezaron a llamar de esa manera. Al llegar a la cima de uno de los peñascos, por cierto, uno de los más altos del país, la historia de los enamorados han quedado plasmadas en sus piedras. El aire que se respira desde ese punto sin duda es uno de los más puros, ya que se localiza a 1,131 metros sobre el nivel del mar. Para algunos, bajar desde ese lugar se complica. Aún así se pueden apreciar varias estampas y que han sido destacadas por una de las revistas más prestigiosas de Estados Unidos. La Puerta del Diablo es la más visitada en épocas donde el clima está más frío. Quienes no cuentan con transporte propio, hay buses y microbuses que lo dejan frente a ese destino turístico. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Azucena Sandoval. Vamos con la sección economía al costo con Criscia Recinos. Materializar una idea de realidad empresarial significa empezar desde cero y si no tiene capital ni gente para iniciar un proyecto grande es más difícil. Debe trabajar mucho para darse a conocer por trabajo de calidad. Después de tener un buen nombre ante los demás, lo más seguro es que el producto o servicio se empiece a vender por sí solo. El dinero y la responsabilidad son razones por las que la gente no se retira de su trabajo estable mientras comienza su idea empresarial. Debe ser consciente que un emprendedor debe estar preparado para ser el que haga todo en la empresa mientras las cosas arrancan como se deben. Necesita disposición, capital, dinero. Hoy les presento algunos cursos gratuitos que le ayudarán si lo que usted busca es ser un emprendedor. Desarrollando ideas innovadoras para compañías nuevas. Es un curso que está disponible gracias a Corusera y que solo puede verse a través de sesiones que son renovadas todo el tiempo. Son de 3 y 4 horas que invertirá en la semana durante un mes. El curso está en inglés, pero tiene subtítulos en español. Diplomado en gestión de negocios y emprendimiento. Un curso ofrecido en Allison y pretende enseñar cómo las empresas grandes y exitosas son manejadas, cómo evalúan una empresa usando indicadores de rendimiento. La duración es de 20 horas distribuidas en 56 módulos. El usuario, si lo desea, puede obtener una certificación. Las características de un emprendedor exitoso. Es ofrecido por la Universidad de Stanford y en su contenido está porque siempre debe estar innovando. El poder del mercado y cómo diseñar productos que sean exitosos dura solo 4 horas. Curso certificado de mercadotecnia de atracción. Es una herramienta para propósito de páginas de aterrizaje, conversiones de clientes, mercadeo por correo electrónico, entre otros. El curso está en inglés y al final obtendrá un certificado. Emprendimiento. Le enseña cómo es la mentalidad de un emprendedor, cómo estudia el mercado, cómo crear un modelo de negocio y cómo debe ser un plan de negocio exitoso. El instructor explica todo en 3 horas. Y esto es todo por hoy, Roxana. Muy buenas noches. Queremos invitarlos para que no se pierda el día de mañana a las 6 de la tarde la película con Vicente Fernández, La loca de los milagros. Quería decirme algo. Que seas mi hija. Es una broma. No. Necesito una hija. Yo soy Aurora Durban. Espero que hayan oído hablar de mí. Querido público, estoy seguro que estarán extrañados por la actuación de esta gran mujer como lo es Aurora Durban. Les cantamos una canción a dueto. Sí. Golondina presumida. Ándale. Muchachos, ahora es cuando, vénganse. La loca de los milagros. Sábado 6 de la tarde. Así nos despedimos. Feliz fin de semana.